Las frases más hermosas de mi vida Son dos y las menciono fácilmente Primero en la de Dios que hizo este mundo Y luego la mujer que está presente Recuerdo que en el vientre de mi madre Yo tuve los primeros movimientos Y luego me estrechaba entre sus brazos Te juro pasan años y lo siento Más tarde me llevaba de la mano Grabado está en mi mente su sonrisa Y siempre me escuchaba con paciencia Que veían de mi madre sus caricias Más tarde me llevaba de la mano Que Dios bendiga a todas las mujeres Por una he conocido yo la gloria No puedo despedirme de mi madre Porque ya estoy seguro no lo haría Quisiera me llevaras a tu lado Y estar siempre contigo madre mía